¡Vamos! ¡Ya casi! ¡Ya casi! ¡Así! ¡Así! ¡Y sí! ¡Uff! Pero qué buena rutina Antes de seguir con el video no olviden en suscribirse y compartir el video para que se acampan que existo Y nada, importante, en el video se van a escuchar pájaros, pero mis vecinos tienen pájaros, así que por eso se escuchan los pájaros Y pues no tengo manera de callar los pájaros, así que les pido una disculpa y continúen con el video ¿Qué pasó, pájaros YouTube? Bueno, les voy a enseñar mi stand-up, donde yo grabo, donde yo edito Y sí, sé que estoy todo fachoso, pero ¿qué te puedo decir, güey? Hace calor Pero bueno, pues, se los voy a enseñar Ah, no, esos no, esos no Si ya los vi, si ya los vi con las manos, en donde no, ¿eh? Cuidadito, cuidadito con esas manos, family friend, recuerden, ¿eh? Bueno, vamos Y bueno, pájaros, pues ya llegamos aquí Pues, no sé si puedo decir que está mi silla, donde me siento, mi silla gamer La pared del fondo, que siempre está, la pared manchada, toda hecha mierda Aquí, está rota Se quita la computadora El teclado Este teléfono, en casa ¿Qué? ¿Qué sirve? ¿Cierto? Se ven unos auriculares de mierda La bocina Porque esto es lo más épico, mi pinche mouse gamer Bien sabroso, cambia de colores Este tapete de mierda Y ahí hay otro celular de mierda Ya está Aquí está el móvil de puta mamada ¿Listos? ¿Qué más te puedo decir, loco? Es todo lo que tengo Y si te esperabas más, pues Pues qué pendejo Pa' que vean Así sea pobre, se puede tener buen contenido Bueno, hasta la próxima Eso no es todo el video Les voy a enseñar también mi habitación Como les dije al principio del video Pero lo de hace rato que vi Ya no voy a volver a meter Ya no les voy a enseñar nada más Porque lo que vieron es simplemente todo lo que hay ¿Sabes? O sea, no veo nada más O sea, la pobreza negro La pobreza Bueno, en fin Pues bueno, voy a grabar la cámara Y les voy a enseñar Todo, mi amor Todo Bueno, bueno, todo la cámara Deja, la cambio a la otra Ya está Aquí está Mi típode Que sí, es de micrófono Pero Le puse este Esto aquí Esta de plazo de madera Que le puse Le puse aquí Fomi Para que no se maltratara el celular La pinta en negro, claro Le puse esta madre aquí O sea, está como tuerca Que es de este tamaño Era tuerca del micrófono Para poderlo colocar Como vieron, hace rato Aquí está, pues Mi cama Como ven, pues Soy súper pobre Que Pues No tengo colchón Es una colcha de mierda Con cobijas Y ya está Está No Pues eso Pues La pobreza, amigos La pobreza Pues ahí está la ventana Unas Sabarras que tengo allí Que no se pueden doblar Porque por su volumen Todo eso Incluso esto es un saco Y eso Y eso Chaqueta En fin Allí tengo dos Poster sabrosos De Juno Juno Gassai Mira nomás Mira nomás Mira nomás Mira nomás Segundo Aquí Ahí tengo pues Mi mochila Unas cosas Mi ropa Tengo Mi guitarra Para los que no saben Pues tengo una puta guitarra Aquí está ¿Ves? Es hermosa Obviamente si sirve Bueno, en fin Y ya Pongo Acá Pues aquí está Mi script fotolio Porque lo pasó Si aclava Y bueno Pues aquí Están unos Unos Audífonos Bluetooth Con los que suelen Escuchar música O ver videos Así Mi Mi celular Que me agredo Y es donde Pone aquí las cosas Eh Alien Depredador Pues unas cosas Que tengo Un espejito Entonces Claro Y Ah sí Aquí Aquí está La gopro papu La gopro Mis Mis cositas O sea Mi Mi desodorante Y Pues mis cositas más Spiderman Que habla el culero Como ven Ella ¿Qué? Deja de hablar Deja de hablar ¿Qué? Bueno Aquí tengo Mario Bros Una bolsa con cosillas Perro Un descontrol de perros Está chida Aquí tengo Un póster De De Goku Pase Dios Como ven Allí en marcas Porque ahí tenía Otros pósters Pero esos pósters No eran míos Eran de mis hermanos Pero como mis hermanas Ya no viven conmigo Pues Bueno En fin Pues la pared De hecho Se muy vacía Quiero comprar Más pósters Y llenarla Un poco más Pero Bueno Eso ya será después Y Y por acá Por acá Que esto no lo suelo mostrar Normalmente en fondo De mis videos Es allí En fin Aquí todo Aquí todo este Aquí tengo Una patineta Que necesitas Mira Pero bueno Funciona En fin Aquí tengo Mi colección Papu Mi colección De Max Steel Yo cuando era niño Era muy fan De Max Steel De hecho Es que Me encantaba Hasta que llegó Este puto de aquí Este El reboot de mierda El reboot De puta mierda Llegó wey Para joder Todo a la mierda Y como ven Pues tengo una Una gran variedad De colección Y de hecho Estos dos son recientes Me los compré recién La casa si está un poco Me asustada Pero pues Es que los saqué No más para verlos Igual los dejé en su puta caja Un acinto algo Aquí tengo nuestras madres Allá tengo pues Libros No hay mucho que mostrar Acá tengo Juegos De la 360 Juego en GTA V Y tengo este Este que está chido Que es de imán Ah Lo ven De imán Se lo pongo Tengo unas tres cosas Allá dentro Tengo un mando Y tengo Mis diademas Con micrófono Las diademas son una puta mierda Pero igual el micrófono está chido Aquí tengo pues Dos gorras Una máscara Una máscara Tan icónica No ¿Eso es un condón? ¿Qué demonios? Con el que Hice un video Ahí ya tengo Más figuras Más huevo Como hay que no Y Y acá tengo Más juegos Más juegos De la 360 O sea No les enseguen Mi Xbox 360 Porque ahorita No lo tengo conmigo Al igual que ahorita No tengo conmigo Mi Xbox One Aquí tengo Unos Discos De anime Creo que son Canciones O no me acuerdo No No Sí, sí Son canciones Son canciones Son canciones Y tengo Más Sí Esto También Son canciones De otro anime Sí También Canciones Canciones De otro anime Aquí está el álbum De hecho De las canciones que tiene En poca En poca Vamos en poca Tengo unos mangas Está chido este Son unos cuantos mangas Y ya está Acá Acá Chequenlo Lo tengo Exacto Unas Unas Ricas películas De Max King Joder Están todas sucias Y pues Yo creo que ya está Yo creo que ya Eso es todo Loco No sé más Por cierto Por cierto Aquí pues Como ven Tengo unos Vlogs Este es mi escritorio Y pues aquí tengo Unos dibujos Como yo hice Y nada más Mi otra silla gamer ¿Por qué no? Y dirán ¿Por qué no te vienes La computadora En este cuarto Y la tienes en la otra? Porque la computadora No es mía La computadora La comparto Con mis padres Y bueno pajeros Pues eso fue todo Espero que les haya gustado El video Y les hagan Suscribanse Compártan este video Compártanlo Para que sepan Que existo Están Estoy estudiando acá Porque Acá Acá están Compártan el video Para que sepan Que existo Por favor Mira Por favor Compártanlo Loco Pero Porque Sigo amigos Pero no les comparten Son unos culos En fin Y nada Sígueme en Instagram Yo pienso Ya lo había dicho Bueno Al tanto es que Te suscribas Y a la mierda En fin A chaval por culo Chau Chau